de la semana dos en el fútbol americano profesional, nos vamos a lo que es la semana tres, pero en la organización estudiantil de fútbol americano, la OEFA imágenes de Mario Chávez el sábado por la tarde en el estadio del CETIS con esta descolgada y otros tantos más, el equipo de los zorros del CETIS se impuso apretadamente 26 por 24 a los lobos marinos en un partido interesante, en un partido donde los lobos marinos que son representantes del tecnológico de la paz en Baja California Sur, pues llegaron con todo, jugando jugándole de tú a tú al conjunto campeón de esto que es el grupo libertad de la organización CONADIB a nivel nacional así que zorros no la tuvo tan fácil pero a final de cuentas se lleva la victoria, un buen partido, como siempre un gran apoyo para el conjunto del CETIS en otros resultados de la categoría colegial el pasado fin de semana, Cimarrones-Tijuana apretadamente 9 por 8 a los potros de Elitson que jugó como local allá precisamente en el campo hundido en Ciudad Obregón, así que descalabro durísimo para los potros que iban al frente el conjunto de los búhos de la Universidad de Sonora aplasta a los Cimarrones Mexicali 56 por 6 y los Cimarrones de Ensenada le ganan a los Osos del CETIS Tijuana 19 puntos por 15 y también arrancó la categoría Juvenil A y así como la Varsity en la Juvenil A las Águilas le ganan 48 a 0 a Coyotes Ochicalco, Zorros Mexicali se impone 27 por 14 a Jaguares los Osos 7 por 6 a los Monaguillos del Salvatierra Mexicali, Zorros de Ensenada 19 por 0 a los Borregos Salvajes de Mexicali en la categoría Varsity y los partidos de la jornada o semana 1, Lobos del Ibero le ganan 19 por 14 a los Monaguillos Zorros Mexicali 25 por 6 a los Osos los Borregos también una aplastante victoria 42 por 0 sobre los Gorilas del Cebati 155 en otros encuentros Jaguares le gana a los Zorros de Ensenada 33 por 0, los Linces de la UVM Mexicali 22 por 6 a los Coyotes de San Felipe que hacen su debut y en otro resultado los Bucaneros se imponen 35 por 0 a los Lobos Plateados esto en la categoría Varsity ya están las tres temporadas las tres categorías en esta temporada de otoño en plena actividad en la Organización Estudiantil de Fútbol Americano, la OEFA por cierto